Bueno gente, bienvenido a un nuevo video en el canal. Antes de empezar con la reacción, les quiero mandar un saludo a las personas que se suscribieron, activaron la campanita o dejaron algún comentario en algún video. Así que un saludo para Axel Nahuel y Patricio Oris. Así que nada gente, si ustedes quieren un saludo en el próximo video, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita o dejarme algún comentario en algún video. Así que nada, les dejo con la reacción. Bueno gente, en este caso vamos a reaccionar a Harlem, Jessy Punga, guay, creería que se pronuncia live session. Así que nada gente, sin más vueltas, empecemos. 8, vamos a la segunda. ¡Guau! Uff Escucho su bajo amigo Yo de guachines aprendimos a oscuras Que la vida es dura y cuánto cuesta soñar Salen de la bruma son No tienen hígado que van a tener corazón Los pibes no son cristianos Pero cada tanto paga a Dios Los escucho y pierdo el control como en el sillón Mis problemas que estudio no son la educación Son poner o no es ecualización Oh my God, esto no termina bien Miren el estilo que manejo sin carnet El lujo de vulgaridad dijo y la conquistó Comiendo torta frita con cuchillo y tenedores Yo no te creas la peli Yo también andaba ready to die, Yeti Hasta que un milico me apuntó en la cara Y esta forma está ahí que ready En el underground solo paga el débil Por eso give me the mic son Mis familias son las palomas de Tyson Si la tocan los mató Eh amigos, lo que lo distingue mucho a Jesse Punga Amigos que tiene un estilo muy único Yo creo que vi batallas de él Y vi muchas batallas de Lander Y creo que hay muchos competidores Pero este chabón es el único que tiene Como que digamos que resalta mucho su estilo Ya que es único No tengo tiempo para perder Mi grupo está esperando que pase el tren Pa' pintar el tren Pa' pintar el tren No tengo tiempo para perder Mi grupo está esperando que pase el tren Pa' pintar el tren Pa' pintar el tren A mí no me llega esa mierda que imitaron Esto lo llevo en los huesos como Kimi Maro Me da todo lo gusto, soy el invitado Le dica que pague justo y hecho ni mirar Hay gente que pierde la vida por esa propina Que se llegan a dejarle tus amigas al de la cantina Los ángeles se queman las manos con la bandina El pidió medias en Navidad Decime yo es pobreza o es humildad No tengo documento encima oficial Pero sé quién soy Le sirve igual No tengo tiempo para perder Mi grupo está esperando que pase el tren Pa' pintar el tren Pa' pintar el tren No tengo tiempo para perder Mi grupo está esperando que pase el tren Pa' pintar el tren Pa' pintar el tren Eh amigo, muy buena también la chabona Que le hace los apoyos y los coros En el tema Pa' pintar el tren Pa' pintar el tren Muy buena, muy buena amigo Muy buena, me gustó muchísimo Como dije, el estilo de él Es único Y me gustó mucho la banda Amigo completa Como empezó el bajo al principio Y después como empezaron los otros instrumentos Empezaron a sumar Muy buena como se complementaron también Así que nada gente Si el video les gustó de la nota Suscríbanse al canal Aquí en la campanita Para saber cuándo de nuevo Síganme en mis redes sociales Que se los dejo en la descripción También el video oficial Para que lo vayan a mirar sin corte Y le vayan a dar mucho apoyo Y nada Nos vemos en el próximo video de reacción Chao